Buenas, gentes. Pues este tutorial nadie me lo había pedido, pero como me surgió a mí en cierto momento y sirvió como solución, he decidido traerlo al canal, porque he conseguido de que esto, a más de uno, a más de una de vosotros y de vosotras, os puede ayudar. Así que como ya sabéis que uno de los lemas, y perdonad un poco la vocecilla, porque estoy con alergia que no puedo más, como sé de que os puede servir, ya sabéis que uno de los lemas del canal que es que este servidor no se guarda nada, pues vamos a verlo. El ejercicio trata de lo siguiente. Vamos a crear una caja. Una caja que le vamos a poner de tres por todo. Vamos a subirla y la vamos a poner aquí. Vale. Vamos a flexear las transformaciones, vamos a centrar el pivote y vamos a llevar a cabo lo siguiente. Bien, vamos a mover esta caja y la vamos a rotar así. Vamos a ponerlo un poquito así de rotación. Bueno, no, porque si no entonces es demasiado fácil. Vale. Cuando ofrecemos las transformaciones, por si no lo sabíais, una de las informaciones que no conseguimos recuperar es el ángulo de rotación. Vale. Pero yo tengo un método que a mí me resulta bastante bueno y por eso lo traigo al canal. Vamos a flexear transformaciones. Veis como ya se pierde por el tema del pivote. Vamos a esto y lo vamos a dejar tal cual. Cuando nosotros nos vamos al attribute editor y nos vamos aquí. Aquí tenemos todo el desplazamiento. El desplazamiento que hemos hecho del objeto. Ojo. Vamos a deshacer todo. Veis como queda automáticamente metido aquí. Veis. Pero la rotación no se refleja en ningún sitio. Vale. Cuidado porque esto después puede ser engañoso porque luego no me va a servir una caca futiva. Pero vais a ver que luego se alinea todo a la perfección. Voy a frisear lo que es transformaciones. Fijaos que automáticamente se me queda aquí toda la información. Vale. Eliminamos historial y centramos el pivote. Desde el punto de vista de aquí se nos queda la información de cómo habría que ponerlo en cero. Vale. Fijaros en el pivote. Esto nos dice que tendríamos que llevar esto en x aquí, en 1,5 en y y en esto en esto. Y lo tendríamos en el 0,0,0 perfectamente. Pero insisto. No tendríamos la rotación. Vale. ¿Qué hacemos? Creamos un planito. Un plano. Y le vamos a dotar de estas divisiones. Vamos a hacerle de tres por tres. Y lo que vamos a decirle es que este plano se hallera, es decir, que se alinee perfectamente con este cubo o con la parte central del objeto que nosotros tuviéramos. Esto siempre funciona cuando tenemos una línea central del objeto. También hay que decirlo. Vale. Vale. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos este objeto y el siguiente. Vamos a quitar el degollador. Y vamos a hacer lo siguiente. Me pongo en modo vértices. Punto, punto. Mejor punto, punto, punto. Y de aquí, punto, punto, punto. Le damos a modify y alinear a tres puntos. Vale. Ahora, si nos buscamos el plano, el plano está exactamente aquí. Y fijaros qué rotación tengo. Ahora vais a decir, uod, pero si no es la misma. Pues si es la misma. Es exactamente la misma rotación que me daba la anterior. Bueno, pues de esa manera, si yo ahora crease cualquier objeto, obtendría, si le pegase esta rotación, pues simplemente ya sabríamos cuál sería. O simplemente con esta rotación o con estos elementos, podríamos irnos aquí. Y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que se ponga. Vale. Aquí ya lo tendríamos perfectamente posicionado el objeto. Vamos a ponerle aquí 0. No 1,5. ¿Vale? Recordemos que estos son valores negativos, pero tenemos que ponerlos aquí como positivos. Y si yo ahora le copio esta rotación y se la pego aquí, y si se la pego negativamente, mejor. El objeto tiene que quedar perfectamente recto. ¿Vale, gente? Pues nada. Esta es una pequeña prueba. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Darle un buen like, suscribiros, y nos vemos próximamente en más vídeos y tutoriales. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.